Bueno, buenos días amigos pescadores, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá preparando un nuevo tutorial, hoy auspiciado por la firma Pallo Argentina. Siguiendo en la época de cuarentena, vamos a hacer una breve charla para mostrar unos productos de Pallo que recién nos han enviado para que todos los pescadores vayan preparando su equipo, vayan armando sus líneas para cuando se lance la temporada de pejerrey que esperemos que sea ya en los próximos meses, si Dios quiere, y bueno, y la cuarentena lo permite. Vamos a mostrar unas boyas de Pallo tipo chupetonas, boyas hechas en poliestireno expandido, estas boyas son tipo chupetonas y las clásicas españolas de dos colores, amarillo y rojo, amarillo y naranja fluo, es una boya que se ve muy muy bien, marca muy bien el pique, sobre todo al momento de cruzarse, donde uno visualiza perfectamente los dos colores, vienen de distintos tamaños, estas son las grandes, por ejemplo, y vienen también en otros tamaños medianos, en este caso, bueno, pintadas de tres colores, amarillo-limón, naranja y negra, una boya que anda muy muy bien en las lagunas, tanto para la pesca anclado, como para la pesca al garete. Seguimos con otras boyitas de Pallo que también nos enviaron, que son unas boyas que se han puesto muy muy de moda en los últimos tiempos, que son las boyas tipo topolino, es una boyita redonda, con un capilar o un balito pasante, y en la punta lleva otro pomponcito, otra boyita chiquita, digamos, esta boya también, es una boya que anda muy bien, marca muy bien el pique, porque al momento de cruzarse, exhibe en su costado el topolino que tiene atrás, o también pueden marcar el pique parándose y mostrando los dos colores. En cuanto a estas boyas también, hay en distintos tamaños y de distintas formas, yo voy a mostrar algunas, para no hacer muy largo el tutorial, por ejemplo, estas boyas tipo topolino, donde ya el cuerpo de la boya no es esférico, no es redondo, sino es un poquito más alargado. Y dentro de las topolinos clásicas vamos a mostrar también dos modelitos de distintos tamaños, unas medianitas, y vamos a mostrar otras topolinos más chicas, también siempre en dos colores, verde, limón y negro, en este caso verde, oscuro y negro, o como esta, naranjas y negra. El tema de los dos colores es para visualizar mejor el pique en el momento que el pejerrín nos cruza la boya. Usted va a estar pescando con la boya así, las van a estar viendo de espalda la boya, en el momento que se produzca el pique, la boya va a girar y se va a desplazar hacia un costado, entonces ahí vamos a poder apreciar el cambio de color. Lo mismo si el pejerrey sube a tomar la carnada y baja para comer, la boya va a hacer este movimiento y se va a parar. ¿Correcto? Respecto a la boya topolino, quiero hacer otra aclaración, que yo la uso no solamente como boya en las líneas de flote, sino la utilizo también en mis líneas paternoster. Por ejemplo, acá voy a mostrar una línea armada, donde tengo colocada una boya topolino, a modo de usar una boya paternoster y una boya topolino, donde pasamos, por supuesto, a la madre, por el centro de la boya. Esta es una muy linda boya para este tipo de línea, para este tipo de línea paternoster, porque según el plomito que le pongamos la vamos a dejar cargada, para que quede paradita. Si escuchan el otro tutorial que hice para la plataforma digital del pato, donde explico cómo trabaja una boya con una línea paternoster, esto va a permitir que cuando el pescadito, el bejerrey, coma la honda, si come para arriba la va a acostar, o bien la va a deslizar hacia uno o hacia otro lado. Una alternativa más para el uso de las boyas topolino, para armar una línea paternoster. Por supuesto, con los nudos corredizos, como les expliqué, para regular más arriba o más abajo, bajamos todo el conjunto del nudito para que la boya trabaje más arriba o más abajo, de acuerdo a la profundidad de la laguna. Así que bueno, otra alternativa más de las boyas payo. Por supuesto también, la firma payo está trabajando multifilamento, tanto para pejerrey como para río, en medidas de 12, 14, 16, 18 milímetros. Es un multifilamento muy bueno, muy dócil, de 8 hebras, y tiene muy buena flotabilidad. Muy buena flotabilidad. Y, como para cerrar este pequeño tutorial de la firma payo, presentar el buzo que estoy utilizando, un buzo de micro polar, también de la firma payo, muy abrigado, les aseguro, porque estoy con calor, muy abrigado, muy suave, y tiene la particularidad de ser antipilin, o sea que no forma las clásicas pelotitas que forman a veces los buzos de polar. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado esta presentación de la firma payo argentina, donde podemos ver un poquito el tema de boyas multifilamento, y como siempre, agradecer a payo argentina, agradecer a la revista El Pato, y decirle a todos ustedes que se suscriban a plataforma digital de la revista El Pato, la suscripción es gratuita, y podrán compartir distintas charlas, distintos tutoriales, y distintas presentaciones de distintos artículos de pesca. Así que, sigamos en cuarentena, cuidémonos, y esperemos que esto pronto se libere, y será hasta la próxima.